¡Chuuuuuu! ¿Qué pasó perrín? La bolsa sigue subiendo y yo sigo pegado en el fondo B Pero te dije hace 3 meses que tenés que cambiarte al fondo A Sí, pero en qué momento lo hago ¿Cuándo me paso para el A, para el E? No tengo idea ¡Es súper fácil! Mira, cuando las bolsas suben, tenés que cambiarte al fondo A Y cuando bajan, tenés que cambiarte al fondo E Así disminuís los riesgos y aumentáis más las loquitas ¿Qué onda? Pero qué onda ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo no pienso es el mismo